Este final y este comienzo, bienvenidos a todos a la cocina, un viernes muy especial donde muchos, muchos de ustedes se encuentran en casa. Gracias por acompañarnos, me voy a lavar las manos y ya empezamos este programa que además se está transmitiendo en vivo por Instagram. Arroba la receta 12, es la cuenta de Instagram que está transmitiendo este programa a la misma vez que la tele, como todos los días. ¿Vieron qué bueno que está esto? Miren, es el jabón líquido de Decume, pero ¿qué es espuma? Es buenísimo, no solo tiene un perfume delicioso, sino que además, muy importante, protege y limpia mis manos a la perfección. Pero se quedan con un olorcito además en las manos, delicioso. Bueno, hecho esto, ya un poco se los adelanté. Se los adelanté ayer cuando les dije que compren calabaza o zapallo. Y hoy temprano también ya les di algún indicio de lo que vamos a hacer hoy. Porque hoy preparamos una fondue en calabaza. Espectacular y muy, 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 muy fácil. Así que por favor, vamos ya mismo a presentarla. Presenta Tata. Cocinar con productos frescos al precio más bajo es posible. Bueno, vamos terminando ya una semana muy especial, en muchos sentidos. Y hoy les proponemos esto. Una calabaza rellena vendría a ser, pero con unos quesos todos fundidos al mejor estilo fondue, acompañada de varias verduritas más. Bien fácil y muy rica esta técnica, ¿eh? Bueno, miren, vamos a usar una calabaza, un poquito de sal, pimienta y aceite de oliva. Una cebolla colorada, micro picada. A ver, les muestro. 300 gramos más o menos de queso provolone ahumado de Farming. Es una de mis perdiciones. Tres cucharadas más o menos de queso rallado, queso parmesano Farming. Dos dientes de ajo, también bien picaditos. Tenemos perejil bastante y vamos a acompañar y servir esta fondue, digamos, con unos ramitos de brócoli, algunas rodajas o palitos de zanahoria, algunos palitos de apio y unas rodajitas de rabanitos. Bueno, es una manera como diferente de hacer un plato recontra sencillo, ¿no? Como es un zapallo con queso, porque básicamente, si vamos a lo llano y a lo básico, es eso lo que vamos a hacer. Pero les voy a mostrar una forma de cocinar la calabaza que les quede muy bien y este relleno que tiene que quedar como bien fundente, ese queso así bien fundente, bien derretido. Sí, sí, existe, existe. Así que bueno, ya empezamos. Y para eso, miren, ¿vieron qué? Vamos a usar calabaza posta, ¿no? Allá ya me la llevaron a la calabaza entera. Así, allá está. Bueno, vamos a usar una calabacita, pero también les voy a mostrar, porque de repente no consiguen, la calabacita es esta, miren. Yo ahora ya le corté la tapa, ahora les voy a explicar todo cómo tienen que hacer. Es muy linda y aparte este tamaño así como chicuelo es divino. No es que sea para una persona, es para compartir, pero siempre hablando en términos burbujísticos, ¿eh? Siempre estamos hablando ahí con los hijos y con los maridos o con... Ahí, en la familia. Bueno, ahora yo la corté, ahora les voy a mostrar cómo van a seguir. Pero lo que les quería decir es que esto también lo pueden hacer con el zapallo criollo, ¿está? Ese zapallo que es de cáscara, que también lo tenemos ahí para mostrárselos, ahora voy. Ese zapallo de cáscara verde, como un poquito arrugada y gruesa, ese también les va a servir. Es más, les va a servir cualquier variedad, porque hay varios, cualquier variedad de zapallo que consigan que puedan mantener así en esa forma redondeada como de contenedor, ¿está? Bueno, el hecho es este. Ustedes van a conseguir su calabacita, su zapallo y le van a cortar la tapa, ¿está? Le van a cortar un sombrerito, digamos. Así, esto yo ya lo hice para evitar cualquier riesgo de sacarme un dedo al aire, nada más, ¿eh? Porque vieron que es bastante duro. Pero lo que van a hacer con esto es guardar la tapita, no la vayan a tirar así de una, y van a retirar las semillas, no la pulpa, ¿está? Así, es muy sencillo de hacer, miren. Van a retirar las semillas, la pulpa la van a dejar, ¿eh? Porque va a tener como dos pasos de cocción esta calabacita, ¿está? La vamos a cocinar primero sola, así como está, sin las semillas, que las vamos a ir retirando, y después la vamos a volver al horno, cuando ya está la pulpa más tierna y todo eso, con los quesos, ¿está? Miren qué, este paso no demora tanto, porque yo también tenía la idea, dije, si un calabacín lo corto al medio y me demora, no sé, a veces 45 minutos en cocinarse, no sé qué, esto así entero me va a demorar una vida, pero no. La verdad es que se cocina muy rápido y no les va a llevar, este primer paso, no les va a llevar más de 20 minutos, ¿eh? Sí, no, no, de verdad te digo. Sáquenle bien, pero bien, bien, bien las semillas, no así, no les rasqueteen la pulpa, ¿está? La pulpita que quede ahí toda. Muy bien, luego que hacemos esto, las semillas saben que las limpian y las pueden hornear, ¿no? Esas mismas, sí, y quedan buenísimas para la sopa, para poner una ensalada, lo que sea, sí. Para colación. Para colación, exacto. Bueno, lo que van a hacer con esto es así, sin más, no le tienen que agregar nada, solamente le van a poner su tapita, su tapita original, ahí la hacen coincidir mejor, y la llevan al horno, ¿está? Ya les dije, más o menos 15, 20 minutos, 180, 200 grados, no más de eso, y la dejan acá que vaya cocinándose, ¿está? Ahí. Muy bien. Luego de ese tiempo, luego que haya pasado esos minutos, ustedes se van a encontrar con esto que tengo yo acá. Y acá es donde entra la otra variedad, que les quería mostrar para que vean cómo se puede hacer y que queda buenísimo. Tiene otro sabor el zapallo, sí, la consistencia de la pulpa es diferente, el color es distinto, pero queda buenísimo igual. Porque la idea de esto, en definitiva, no es solo comer el queso, no. La idea es comerse el zapallo también, y ahora les voy a mostrar cómo van a ver, qué bueno, qué bueno que queda. ¿Qué dice la gente de Instagram? A ver, mandan saludos de todos lados. A ver, ¿de qué lados? Paisandú, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir avanzando, miren. Esto yo lo cociné así como les conté, ¿está? Ahora les voy a sacar la tapita, miren. Ahí les muestro, ¿ves? Que está tierno esto, bien tierno, pero se mantiene en su forma, ¿está? Y lo que voy a hacer ahora es, con cuidado, como que le voy a agrandar un poco la cavidad, ¿está? Así. Pero van a ver que no es necesario hacerlo en todos lados, solamente acá arriba, ¿eh? Así, un poquito, nada más. Esto así. Y esto, que acabo de recortar, lo meto para adentro. ¿Está? Ahí. Ahí. ¿Vieron? Muy fácil, muy fácil. Vamos con la otra. Esta es media, la forma de esta, está media chanfle. Sí, pero no importa, porque a ver, los objetos de la naturaleza no son perfectos y eso los hace grandiosos, especial. Entonces, mirá esta, ¿ves? Que está como media, le tuve que poner un apoyador acá porque está como media mochetti del lado de abajo. Pero esta es la otra variedad que les digo y voy a hacer lo mismo, le voy a... No, no es que está quemada, tiene dos colores. Tiene naranja y tiene, ven que tiene como un verde ahí. No, no, no es quemada, no es quemada. Esto, no se preocupen que esto no les va a hacer quemar el zapallo. Cocínenlo con fe. ¿Está? Ahí también. Le voy a agrandar un poquito el agujero y nada más. ¿Está? Y le buscan un apoyador como este, ahí, de aluminio, que les va a resultar muy fácil, muy útil, mejor dicho, para nivelarla y que no se les vaya a volcar después cuando la llenemos de todas las delicias que vamos a utilizar. A ver, ahí estoy viendo, bueno, acompañando, mirando desde la tele. Hola, Cata, desde Piriápolis, ya lo dijimos, desde Florida. Siempre hay gente de Florida mirando. Ay, muchas gracias. Fray Bento, ya lo dije. Qué rica la receta de hoy. Ah, tienen que hacerla, ¿eh? Desde, bueno, ahora seguimos leyendo, ahora seguimos leyendo todos los lugares desde donde nos acompañan. Bueno, muy bien. Ya tenemos esta parte adelantada que es gran parte de la receta porque, ya les digo, es como el contenedor. Pero un contenedor no es nada si no tiene un buen contenido. ¿No? ¿Qué me cuentan? Bueno, y hoy les voy a, no sé si presentar, porque muchos de ustedes estoy segura que ya lo conocen, vamos a usar el queso parrillero o el queso provolone ahumado de farming, que es una perdición. Ah, es una perdición. Así que se me controlan porque es, sí, tal cual. Es un queso deliciosa que tiene ese saborcito ahumado muy especial que te hace como acordar al queso en la parrilla, pero en el horno, en este caso, como vamos a hacer con nuestra calabaza. Así que vamos a utilizar, bueno, ven, este es otro de los ejemplos de farming donde el envase con el sistema Abre Fácil y Sierra Fácil también estaba presente. Es muy útil y no solo por la practicidad, sino porque además los productos están cuidados, envasados y tratados en atmósferas controladas. Entonces eso te garantiza a vos la calidad del queso, que en este caso es muy bueno. ¿Sí? Así que bueno, vamos a usar el provolone. Provolone que yo ahí les puse... Acá es todo aproximado, porque obviamente va a depender muchísimo del tamaño de las calabazas que estén usando. Yo les puse 300 gramos y 300 gramos son tres fetas del queso parrillero. O sea, es un paquete y medio, que justo yo ya había abierto uno, pero ustedes si quieren usar solo dos fetas para utilizar un paquete, lo hacen e incluso acá le pueden agregar otros, otros quesos. O sea, de hecho, la fondue verdadera no lleva queso provolone. No, yo lo que pasa es que quería usar este porque el sabor ahumado le va a quedar espectacular. Pero en realidad, en realidad, no es uno de los quesos típicos de la fondue. Lo que vamos a imitar de la fondue es ese procedimiento de comer ese queso fundido, saborizado, acompañado con distintas cositas, que nos va a quedar re bueno. Y además la presentación ya de por sí va a quedar linda, ¿no? ¿No piensan que queda lindo servido en el zapallo? ¿Así? ¿Sí? Bueno, vamos a cortar ahora el queso. Escuchen. Es importante que esté bien chiquito cortado el queso. ¿Por qué? Porque si ustedes lo cortan grande, primero que va a demorar más en fundirse, pero además va a parecer que está muy llena, muy llena la calabaza y cuando se empiece a derretir, va a empezar a ocupar esos lugares vacíos y se nos va a bajar mucho el nivel. Podríamos ir recargando, sí, es verdad, pero vamos a intentar hacerlo así como todo de una. Bueno, a ver, ahí veo más. Te estamos viendo desde Pan de Azúcar, Pepe, Juanvi y Paula. Mira, besos, aguante Tele 12, beso grande Cata de Florida, feliz Viernes Santo. Bueno, beso para todos. Hola, Roxana. Beso para todos los que nos acompañan hoy. Hoy siempre, pero hoy yo sé que muchos de ustedes están en casa o porque tienen libre. No, hoy no había nadie en la calle, usted, nadie, 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 sí, es verdad. Es verdad, todo el mundo adentro de casa, muy bien. Bueno, voy a ir colocando este queso parrillero ahumado en un recipiente, en un bowl que voy a agregar aquí cebolla. Cebolla colorada en este caso porque quiero que sea un poquito más suave porque va a ir cruda, perfectamente podría ir cocida, pero acá más practicidad, la usamos cruda, colorada por eso. Y muy importante que esté bien chiquitita, bien chiquitita. Así no nos quedan como pedazos demasiado crocantes. Sí, delicioso. Esto lo vamos a mezclar junto con el queso. Ahí está. Muy bien, vamos a agregar acá además unos ajos también bien, bien, bien picados. Tengo más saludos, a ver, desde Mercedes, desde... Saludos de Carmen, de Durano. Muy bien, muchas gracias. Paren, qué rico que va a quedar eso, dice Roxy. Sí, desde Nueva Jersey también nos siguen, no te lo puedo creer. Sí, sí. Che, escuchen, también si tienen dudas pueden aprovechar ahora porque las contestamos en vivo, ¿eh? Traten de que sea de esta receta en lo posible, ¿está? Porque a mí si no se nos pierde. Zapallo criollo sirve, sí, exacto. Lo dijimos recién que ese zapallo... De hecho, el calabacín también serviría, pero ahí lo que pasa es que tienen que sacarle la parte alargada del calabacín y utilizar como tapa, o la misma tapa del calabacín del otro. Es como que le sacan una fracción, le sacan el tubo del calabacín y lo pueden utilizar perfectamente igual también, no hay problema, o sea, la parte solo, la parte redondita. Bueno, ajos bien picados, bien, bien, bien picados, van para adentro también. Muy bien, vamos a agregar ahora un manojo importante de perejil. ¿Sí? Podría ser otra hierba también, si tienen justo hoy, tienen otra, agreguen otra. Orégano podría ser. Acá pueden agregar otras cositas, ¿no? Otras verduras, digo. Vamos a hacerlo como simple, pero en realidad ustedes podrían agregar, este, no sé, zanahoria rallada, si quieren. Sí, bulet, sí, cómo. Hoy estamos con un cumpleañero acá, que parece que también lo están saludando por Instagram. Robert, te saludan por Instagram, Robert. Tus fans, son tus fans. Sí, sí. Bueno, bien picado también el perejil. Muy bien, y agregamos al bowl. Y acá lo único que me está faltando, para el relleno, digamos, es un poco de queso parmesano, de farming, que voy a aprovechar y a usar el rallado, porque es tal cual, es queso parmesano sin deshidratar, nada, es tal cual el queso parmesano en fracción. Ustedes, si tienen ese, usan ese. Si tienen este, usan este. También voy a poner más o menos unas tres cucharadas, que me le va a dar un delicioso sabor al queso. Claro, es un poco más intenso, pero aparte saben que el queso parmesano, cuando vamos a fundir, es como que equilibra la, lo voy a decir muy mal, pero es como que equilibra las fundencias de los quesos y equipara y queda muy, pero muy bien. Espero que hayan entendido el concepto, porque el término, obvio que no es el adecuado. Ahí, una, dos, las estoy midiendo con puñaditos, las cucharadas, tres cucharadas. Muy bien. Ahora sí, termino de mezclar acá. Bien mezclado, acuérdense que pusimos unos ajos picados, que nos quede bien mezclado. Ah, les iba a decir que algo que podrían agregar y que sí es típico de la fondue, es un chorrito de vino blanco, pero acá tiene que ser muy chorrito y muy poquito, muy poquito, porque después esto lo vamos a tapar así todo, es como para que le quede un gustito, ahí suavecito nada más. Más saludos, a ver, desde el cerro, desde Melo, desde San José. Hola, Cata, a ver, desde Pan de Azúcar, otro. Qué cantidad de gente en Pan de Azúcar que nos miran, ¿eh? Muchas gracias a todos los que están ahí. Muchísimas gracias. Avísenle a algún familiar que si no está con la tele que se puede conectar a través del Instagram, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con... No, esto me lo dejo. Vamos a seguir ahora con la parte crucial de esto, que va a ser ya el relleno propiamente dicho, ¿no? Bueno, acá vamos a poner apenas un poquito de sal en la base de las calabacitas, un poquito de pimienta. Ahí está. Y ya pasamos a rellenar. Eso que yo les dije recién, de que el queso cuando vaya derritiéndose va a ir como acomodándose y va a ir como llenando los huecos de los propios cubitos, está igual. Entonces, ustedes ahora traten de llenar lo más posible cada calabaza. Si les sobra un poquito de esa mezcla, la guardan, no se la coman. Guárdenla un poquito porque cuando se va derritiendo, ustedes van a poder ir como rellenando para que quede bien llenita, ¿tá? Ahí está. A ver, ¿qué pregunta? Desde Cataluña, España. Mirá, Johnny Silvana. Me sorprende. No lo vi cuando empezó. Cata, ¿se hierve primero? No, no se hierve, sino que se hornea. Mira, se hornea la calabaza así, sin las semillas, con su pulpita, con todo y su tapa. Nada más, ¿tá? Bueno, para que me agarren una cucharada más grande, porque si no iba a estar dos días rellenando. Ahí. Entonces, vamos a hacer esto. Traten de llevar así. Vieron que, por ejemplo, en este caso, la calabaza que es así como media bombé, ahí se las voy a poner, que es media bombé, tiene como huecos en los costados, ¿no? Rellenen bien rellenito. ¿Está? Y ahora la vamos a volver a llevar al horno. Ahí. La vamos a volver a llevar al horno, pero de una forma distinta. O sea, distinto, ¿por qué? Porque esto ahora no le vamos a poner su tapa. Igual yo la reservé, porque como adorno queda divina, ¿eh? Yo me la reservé. A ver, ¿te la vi? No te lo puedo creer. Mañana ponemos en práctica, desde Pándola van a hacer la receta. Muy bien, desde Fray Marcos. Te mandamos un saludo de Maldonado, Claudia y Pablo. San Gregorio de Polanco, gracias a Estela. ¿Mañana qué? Ah, mañana la receta de niños. Sí, háganme acordar de contarles de la receta de niños, que va a ser un programa especial también, con motivo de esta semana especial y del domingo de Pascuas, ¿eh? Ahí. Bueno, van cargando bien cargadita la calabaza. Ahí vamos a frenar. Y vamos con la otra. Que le vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, Jenita. A ver, si esto, si hoy justo prendieron la parrilla para hacer un pescadito a las brasas o algo, esto también lo pueden hacer en... O sea, me la hornean antes igual. Hacen todo lo mismo, pero en vez de llevarla al horno para que se derrita, lo que van a hacer es llevarla a la parrilla. Pero, chiquilines, en ese caso, por favor, me la envuelven a la calabacita con aluminio, ¿está? Yo ahora, para llevar al horno, la voy a tapar nada más con aluminio. Pero, ahí, pero, si la van a llevar a la parrilla, protéjanla un poquito a la calabaza para que no se rompa. Y la... O sea, la van a tapar, pero desde abajo con el aluminio, ¿está? Bueno, me dio justito, ¿eh? Justito, justito. A ver qué dice. ¡Qué rico! Beso grande desde La Paz. Rosa de Canelones. Desde Progreso también nos miran. ¿Santa Rosa? Ah, no era Rosa, era Santa Rosa. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por los saludos, gracias por estar ahí. Bueno, ahora sí, ¿eh? Vamos. Vamos con el aluminio que siempre... Acá es un pedacito nada más. ¿Está? Me entendiste bien lo de la parrilla, ¿no? Los que están haciendo esto a las brazas. Bien. Vamos a tapar para que se concentre más el calor y que se nos derrita mejor, más parejo y más fácil, ¿está? Entonces, lo único que voy a hacer es con el lado brillante del papel, así, envuelvo. Más que nada es tapar, pero ya aprovecho y envuelvo un poco las paredes para que se transmita ese calorcito. Y vuelvo al horno, ¿está? ¿Cuánto tiempo? Bueno, va a depender básicamente del tamaño de tu calabaza. ¿Está? Lo que nosotros necesitamos acá que suceda es que se derritan los quesos, ¿está? Pero te voy a dar una buena noticia. Una muy buena noticia. Y es que, si querés que esto suceda más rápido, podés hacer una trampetti. Vení, vamos a llevar al horno mientras para que se vaya derritiendo. Ay, te cuento la trampetti, ¿cuál es? La trampetti para que esto se derrita más rápido. Llevás al microondas, sin el papel aluminio, por favor, porque se te revienta toda la casa, explota todo. Llevás al microondas la calabaza así sola, sin el papel aluminio, la calentás ahí, esta que se va derritiendo, y después le terminás como los cinco últimos minutitos en el horno, y se te puede hasta gratinar un poquito por arriba y todo, ¿está? Yo lo que voy a hacer ahora es la trampetti, ¿por qué? Yo ya tengo acá mis dos calabacitas que ya están horneadas, pero ahora, claro, obviamente se me enfriaron un poco. Entonces, lo que voy a hacer antes de mostrárselas a ustedes es la gran trampetti y es ponerla en el micro. No, no es ni... Es en realidad, nada, una forma para... Ahí está. Vamos a dejarla ahí que se vaya derritiendo, ¿está? Tengo una verde y una naranjita, que ahora se las voy a mostrar. Bueno, ahora, ¿con qué se va a comer esta? Mira, esta fondue en calabaza. ¿Quién llamó? Chichula. Beso grande para ella, un besote enorme. Bueno, les decía, ¿con qué vamos a acompañar esto? Porque, a ver, está todo bien con el pancito y esto, pero vamos a intentar de que sea un poco más nutritivo esto, ¿verdad? Ya el queso de por sí es un alimento potente. Entonces, miren, vamos a hacer unos brócolis, o sea, un brócoli cortado en ramitos que lo hierven o lo cocinan al vapor o lo cocinan en el microondas como mejor les venga y como mejor les guste. Vamos a acompañar, además, con unos rabanitos. O sea, acá lo que necesitamos es algo crocante, pero que a la vez, o firme más que crocante, ¿no? Algo que pueda ser crudo o cocido, pero que sea firme como para poder recolectar ese poquito de queso y poder comer el vegetal también, ¿está? Por eso la importancia de variar y que estén buenos. Entonces, vamos a sumar unos palitos de apio. Yo ya tengo ya algunos adelantados, así que voy a sumarlos allá. Tengo unos palitos de apio, les decía, unos rabanitos que voy a cortar finitos, pero no como para ensalada, un poquito más gruesito, ¿está? Ahí. Acuérdense que esto lo tenemos que pinchar también, ¿no? Vayan pensando en cómo lo vamos a implementar, porque ahí se van a dar cuenta exactamente cómo hacerlo. Y los brócolis, que ya están cocidos, pero al dente, que no estén, por favor, demasiado blandos. A ver, si quieren sumarle algún pancito, también podría ser, pero que no sea solo pan. A eso es a lo que me refería. Sí, un pan casero delicioso, pero te digo, que no sea solo pan. Algún vegetal, a ver, alguna aceituna. No le puse aceituna por vos, Gonzalo, porque a vos no te gustan. Gracias. Sí, pero yo lo hubiese puesto. Carne picada. Carne picada que le... No, pero hoy no comemos carne, es lo que pasa. Ahí, alguno más. ¿Vieron qué? Los corté como medio grandecitos, ¿no? Y se usan acá los típicos. ¿Tienen los tenedores de fondue? No, pero los tenés vos, yo los tenés costado. Son estos. A ver, cualquier tenedor. Pueden ser los palitos de brochet también, si no, es lo mismo. O un tenedor común y corriente. Lo que pasa es que, claro, nosotros ahora estamos con cuidado, ¿no? Ven que tienen colores. Entonces, mirá, tiene colores. ¿Y esto qué es? Para que no se confundan los tenedores. Cada uno que se da, elige un color, pi, 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 se reparten y listo. Bueno. ¿Eh? No, no es solo por el COVID. Claro. Bueno. Ay, Dios mío. Mirá esto. Esto. Ah, ¿qué? Acordate que es mi cumpleaños. Esto es mi cumpleaños. Escuchá. Para. Pero escuchame una cosa, Roberto. Y porque sea tu cumpleaños, ¿vos querés probar? ¿Todo para vos decís? Muy bien. Bueno, entonces, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Te lo ganaste. Porque sos un buen compañero y porque hoy es tu cumpleaños. Va a probar al aire. Al aire tenés que probar. Ay, la cara, la cara. Ah, está con tapabocas. Bueno, paren. Atención. Acuérdense que esto ustedes lo calentaron en el horno. Lo derritieron en la parrilla donde sea. O hicieron la trampuli y la pusieron en el microondas. Que no les va a quedar más mal. O sea, menos bueno por eso. Más mal. No, para nada. Pero la cuestión es que después vos vas a encontrarte con esto. Pará, pará, pará. Y lo que tenés que hacer es ras... Ay, ay, acá está sucediendo. Mirá. Raspetear el zapallo. Sí, raspeteame el zapallo. Te lo pido, por favor. No me dejes todo el zapallo ahí y te comas solo el queso. ¿Qué te pides? Que me raspetees el zapallo. No me confundo. Raspetear. Raspetear. ¿Ves? Puedes hacer esto también acá. Le sac... Le saca... Miren, muestra esto, por favor. Te lo pido. Estoy muy emocionada, miren. No, 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 no. Bueno, está. Por favor, les pido... Ya. Copien la receta porque tenemos un minuto y medio para leerla. Dale. Dale. Ah, no tenemos... Pero no tenemos... ¿Y el blog? ¿Y el lápiz? Pero mejor me cortaron la inspiración. Dale, dale. Yo voy agarrando un rábano, un brócoli, algo, no sé. Bueno, mira, vas a necesitar para esta fondue de calabaza, una calabaza entera, sal, pimienta, aceite de oliva, una cebolla colorada, 300 gramos más o menos de queso provolone ahumado farming, 3 cucharadas de queso rallado farming, 2 dientes de ajo, perejil picado y servimos con ramitos de brócoli cocido, algunas rodajas o palitos de zanahoria también puede ser, palitos de apio. Pero qué bueno que el apio cae, ¿eh? Y rodajitas de rabanitos. ¿Ves? Te pinchás el blocolito acá y le... ¡Ay! Pero qué bueno que queda esto. Mirá esto. ¡Qué delicia! Bueno, nos vamos. Nos vamos ya a volar. Ahora venís a probarlo. Nos vamos volando. Volvemos el lunes. Mañana. No se pierdan la receta, niños, a las 11 de la mañana en este mismísimo canal porque, de verdad, no tiene desperdicio el programa de mañana, ¿eh? Dos varones nos visitan mañana que son un show. Nos vamos, nos vamos. Sí, nos vemos el lunes. Buen fin de semana y felices pasos para todos. Chau. 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 Chau.